Muy buenas noches A ver lo que pone por aquí Dicen que el deporte despeja la mente Y verdad es, porque te despeja, te quedas como nuevo Y la verdad que tal como están las cosas, conviene salir un rato a correr Para lo que es bajar la pancetilla que nos comemos Si quieren apuntarse, el plazo está abierto Si quieren subir a correr, el plazo está abierto y se unen al triatlón Nosotros mientras, vamos a ir estirando un poco Para que no nos den el típico tirón y todas esas cosas que nos suelen dar Así que, como veo que nadie quiere subir Están gandulitos, hace frío, no se nota, todo es bueno Bueno, sin más, les dejo mi triatlón Buenas noches, bienvenidos Buenas noches, bienvenidos Buenas noches, bienvenidos Adictos al triatlón Preparados para superar el reto Ha venido de Jamaica hasta Usainpol Y hace nada aterrizó Félix Van Garnet Con amor a el gobierno, dándole al ganador Un trabajo por un mes de barrendero Ya va a comenzar el reto Quiero ser el campeón Necesito de tu apoyo pa' acabarlo Adictos al triatlón Bienvenidos Bienvenidos Primero calentamos pa' gritar los tirones Soltamos bien los brazos pa' gritar las tensiones Elegimos la música que más nos motive Miramos mal al otro pa' que se nos achique Ahí vemos que han llegado nuevos competidores Vino David Vival para tocar los cojones Ya estamos preparados pa' empezar la carrera Ahí viene el pistolero que va a dar la salida Y empiezo a correr Suavito todo recto Y ya el jamaicano me ha dejado atrás El chico es super lesto Yo sigo así Que llevo un ritmo bueno Y ahora viene el pegue que nos lleva al monte Vamos con dos huevos Tengo que llegar Me dio un tiro Me mandaría Si yo ahora podría Estar tranquilito Echado en mi sillón Ahí va Usain Bolt Usain Bolt ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Dos vueltas ya nos sacó No me rendiré ¡Tarán, tarán! Yo lo lograré ¡Tarán, tarán! Ya tengo el gemelo subido El tobillo torcido El tobillo torcido Cuello engarrotado Y el frato A mí me va a retorcer Que acabé el joder Que acabé el joder Por fin Siguiente tramo a por él ¡Eh! Y ahora seguir con la bici La subida que parece La cuesta enero, febrero, marzo, abril o de diciembre Un pedaleo continuo Para seguir mi camino Aunque me pongan obstáculos Yo no me desanimo Hoy me tropiezo con pinos A diario con bandidos Que se creen muy divinos Con su brisa de platino De que en el radio me arruino Ellos juegan en casinos Porque yo acto cretino Y por todo un comino Yo soy un simple vecino Pero digo lo que opino Tú juegas con mi destino Eres dañino Pero que tenga bien claro Que antes de ti yo no me inclino Porque lloro como un niño Mientras tú brindas con vino Y si sigo este camino Y digo todo lo que opino Con las notas no atino Me encochino y desafino Así que voy a parar No creo lo que estoy viendo Con test teñido de negro Otro verano de incendios Y ya marcada de negro está El barranco del infierno El coquilla y vilaflor Señales tendrán por siempre De esos días de terror Hoy brindan por siempre Hoy brindo al pueblo Gomero Con chacaraz y tambor Como me sale de dentro Este trozo de canción Laralara y laralara Subtítulos de texto Poniendo en riesgo al gomero y a su biodiversidad Mejor sigo corriendo, así nunca voy a acabar Pensando que estas islas siguen a la deriva Desconecto y dejamos el ciclismo Nos metemos en el agua, fuerte frío Solo nos quedan trescientos metros para lograr acabar este reto A mi lado las medusas, el pulpo y los pingüinos Y pa' colmo ahora el mar se pone bravillo Uh-oh, uh-oh Ha ganado un poco a espalda Que no se escucha la canción Intentarlo a mariposa Mariposa traicionera Soy yo que me estoy ahogando Ya salgo del agua, estoy a punto de llegar La cena me falla en los pulpos para sembrar Pero ya veo la meta y la tengo que cruzar Pedazo reventada, esto ya va a terminar Y ya nací cayó Ya se acabó El triatlón ¡Gracias!